Mírales encima, hay el color y Fantastico Y los villanotes del sabor Y este es una más Ese venido de mi Hermosaón no hay Una cosa en mí Que se dice que así hay Vamos a lромjes este señor Llegaron los callejeros Que se квadan de tocar Y por los egos trasero Desde el peligro igual del chilato Por el correo снова y lo sigo su reino Que yo quierover ella sin niñor El Pozo negro ¡Gracias! 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 Vengan a traerlo, todos los tan solo acá, que ya no se acompaña. Vengan a traerse, sorry. No les doy la cárcel, no me cae. Vengan a traerlo. No me dañe la cárcel, no me dañe la cárcel. Vengan a necesitar, pero no se va a quedar. El móvil, todo lo presente, sí, señor. Vengan a traerse, si, señor. No me dañe la cárcel, no me dañe la cárcel. 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 ¡Vamos!